Nada, acá, de nuevo entrenados con el equipo, a trabajar bien por lo que se viene. Como usted dice, Nacional, igual directo, igual complicado, una cancha difícil. Y nada, trataremos de ir allá, haceremos el papel. Seguro la experiencia de Oriente, donde perdieron, les va a servir para este partido, ¿no? Sí, 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 puede ser que sí. Debo plantear bien el partido y trabajarlo bien para que no nos pase lo mismo. Dorni, ¿qué sabe de cuidar de este Nacional Potosí, que le hizo seis al Tigre, líder? Hay muchas cosas que cuidar, eso lo estamos trabajando acá cada día para ver si podemos planearlo bien y que pueda salir el día del partido. ¿Ya vieron videos de ese partido, precisamente? No, no, todavía no hemos visto videos ni nada, pero llegaré al momento en el cual sí lo haremos. Dorni, motivación extra, ¿no? Continúas como el máximo goleador de la División Profesional Fútbol Boliviano. Sí, sí, como usted dice, es una motivación extra y esperemos seguir ahí peleando entre el líder y si se puede, quedar líder líder en gol. ¿Piensan que es un plantel más reducido con la participación de los chicos sub-20 que están yendo justamente a Chile para jugar? Sí, sí, un plantel muy reducido. En verdad, no va a ser mucha falta los sub-20 que están viajando, pero nada, trataremos de dar lo mejor con lo que queda. ¿Cuánto afecta que no esté el técnico de manera presencial, tanto en los entrenamientos como también en el mismo partido? Sí, pues afecta un poco porque yo, como usted lo acaba de decir, el entrenador en la cabeza y si la cabeza no está, nunca se va a estar bien del todo. Sin embargo, el profe Galarza también conoce al grupo, ¿no? Sí, sí, lo conoce muy bien. El partido anterior que jugamos con Nacional ya fue el que lo planteó y resultó tal cual como quería. ¿Un empate será un buen resultado frente Nacional? Yo creo que sí, porque es un rival difícil, un rival directo y una cancha muy difícil. Y esperemos conseguir, aunque sea un punto para acá.